Se rumorea que el tema de, por ejemplo, el supermarchón se va a trasladar este año a la plaza de la cubierta. Sí, sí. Hombre, nosotros vimos desde el inicio que el supermarchón había que trasladarlo, por muchísimos motivos que ya explicaremos en su momento en rueda de prensa. Pero sí, se traslada y, bueno, pues ha sido una decisión muy bien acogida por los vecinos, muy bien acogida por las peñas, muy bien acogida por los estamentos que participan y nuestra sorpresa es que algunos miembros, no muchos, están empecinados en defenderlo allí, cuando todo el mundo comprende que la verdad es que es muy complicado y es un riesgo altísimo.